¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, así que le vamos a dedicar todo este programa de noticias a la Escuela Aragonesa. Desde un sector hasta otro sector. Ahí vamos. ¡Suscríbete al canal! Y la acabó con otro 8 a más, con Paidella, pero esta vez a vista. Tranqui, Ichi. Bueno, buenísimo. Ahora está en Valzola a ver qué nuevas noticias tenemos desde el norte. Y Cier Martínez ha completado un verano de ensueño en Rodellar. La escaladora de Valladolid empezó su temporada allí encadenando Spirit Rebeld, 8 a más, y poco a poco fue subiendo el listón de la dificultad de las vías que tachaba. Pronto llegó Iseya, 8b más, y después el primer 8c de su libreta, Florida. Siguió con varias vías de 8b como Botanic, Olympia o Philippe Cuisiniere, y entonces se motivó en la coa de Alibaba, donde primero se llevó Hulk, 8b más, y después encadenó su segundo 8c, Hulk Extension. Para acabar la temporada en la Escuela de Huesca, Ichi escaló a Vista Paidella. Ahora tiene unos días para escalar por Valzola, Neuskadi, antes de volver a la rutina. ¡Suscríbete al canal! ¡Venga, tía, va! ¡Venga! ¡Va, tía! ¡Venga, Vista! ¡Buenísima! ¡Venga, tía! ¡Venga! Bien, y de lugares como la Surgencia o la Coda de Alibaba, saltamos al museo, el sector de moda en Rodellar, una cueva que han desarrollado principalmente José Luis Palau, Primo y Dani Andrada, que empezaron a equipar en 2018, y que este año se ha convertido en el hype, ¿no? Sí, además vi que me mostraste la fotito de las reseñas que ahora la mostramos. Bueno, hay muchos escaladores fuertes, claramente, porque yo solamente vi octavos y novenos ahí, combinaciones y mezclas, era como una gran tela araña de vías. Es... alucinante. Sí, es un topo de hace dos años, ¿eh? En serio, uf, ahora debe estar tremendo. Yo creo que no caben ya las líneas ahí hechas con Rotrin, ¿eh? En la cueva. Da ganas, igual, bueno, esto es medio turisti y ya para sumar más gente, no sé si ya, pero estaría muy bueno ir a verlo. Y me dijeron que no fuiste nunca a Rodellar. Eh... no, lo siento, lo voy a confesar, no he estado nunca y es algo que espero solucionar este mes de septiembre que viene o octubre. Todos tienen que ir a Rodellar, aunque sea una vez, pero sin dejar la basura, por favor. Por favor, sí, sobre todo que Primo colgó una historia en su Instagram denunciando esto, que en el museo un sector relativamente nuevo, bueno, muy nuevo, más nuevo de Rodellar, solo dos años de existencia y que ya hay basura en algunas de las esquinas de la cueva, ¿no? Gente, un mínimo de respeto. No sé, a mí me enfurece bastante cuando vas a un sector y dices, pero acá hay vías, no es un baño. Pero bueno, un poco de sentido común, ¿no? Eso es, sí. También Primo nos ha explicado que ha equipado dos nuevas vías allí, una se llama Laví y otra se llama Picasso, y dice que seguramente estarán alrededor del 9B, bueno, seguramente 9B, pero 9B bien puesto. Aquí no hay barras ya, ¿eh? Sí, qué bien. Y bueno, a ver, estamos a la espera de los encadenes, a ver si el mes que viene ya tenemos a los ganadores. El museo también fue escenario de un montón de encadenes de parte de Jonathan Flor y de Jorge Díaz Rubio, ¿no? Sí, ha habido ahí como un toma y daca, ¿no? Así amistoso entre los dos. Y se han ido, encadenaba uno, repetía el otro. Se fueron turnando para los encadenes. Bueno, empezamos, empezaron con Las Meninas, que es 9A barra más. Primero lo hizo Jorge, después lo hizo Jonathan. Y Jorge se llevó la primera de la Menina Sixtina, un 9A, ¿no? Sí, es una conexión que entra por Las Meninas, que es una vía, por cierto, equipada por Gonzalo a la Rocha, y después sale por Capía Sixtina. Ok, señal. También Jorge se llevó de Batre Monker ETA RT, y en el mismo día la persistencia de la Yoconda, es decir, un 9A barra más y un 8C más barra 9A en el mismo día. Vaya día para Jorge, ha ido doblando sectores, ¿no? Sí, sí. El museo, la piscineta. Parece que a algunos el confinamiento les sentó bastante bien para descansar y recuperar. No como a otros, ¿no? No, en nuestro caso, pero bueno, ya en el otoño todo se curará. Seguro que sí. Bueno, también Las Meninas tiene una segunda reunión, que es 9A más, barra B, y la hizo Jonathan, ¿no? Primero Jorge también, otra vez, y después Jonathan, y ahora también la está aprobando Edu Marín. Ajá, bien. Bueno, a ver si tenemos ya la tercera ascensión en breve. A ver si, a pronto. Jorge Díaz-Rullo y Jonathan Flor han sido los escaladores más activos en el museo durante este verano. Jorge empezó su aseo en el sector con la primera ascensión de Las Meninas hasta la primera reunión, un 9A barra más, equipado por Gonzalo Larrocha, y siguió con la primera también de Menina Sixtina, 9A. El escalador de Madrid ha estado combinando el museo con la piscineta, ya que en este último sector tenía un buen proyecto, de Batre Moncler Setagret, un 9A barra más, equipado por Serge Casteran, con primera de Dani Andrada, segunda de Seb Buin, y finalmente con tercera de Jorge. El mismo día que en cada uno de esta vía, también tachó Persistencia de la Yoconda, 8C más, barra 9A, en el museo. Por si fuera poco, Jorge también se apuntó en el museo la primera ascensión de Las Meninas hasta la segunda reunión, un 9A más, barra B, y un día después tachó Apocalipsis de la Yoconda, un 9A más, también en el museo. Jonathan Flor tampoco se ha quedado corto, y siguiendo la estela de Jorge, repitió primero Las Meninas hasta la primera cadena, y después se hizo con la extensión, hasta la segunda reunión, apuntándose una de las vías más duras de su libreta. Bueno, como mencionamos antes, Edu Marín se llevó la segunda ascensión de La Menina Sixtina, ¿no? Sí, de hecho no era su proyecto principal, sino que el proyecto principal, como decíamos antes, es encadenar Las Meninas hasta arriba, hasta R2, pero bueno, ha sido como parte del proceso. También Edu está combinando la temporada en Rodellar y en Montserrat, en Montserrat tiene un súper proyecto ahí de largos, que se llama Arco Iris. Ah, la vía larga, 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 sí, sí. Ahí, súper guapa, en la cara norte, es un antiguo proyecto, bueno, es una vía de artificial de Armand Bayard, y bueno, Edu tiene como objetivo liberar la vía. Entonces, después de encadenar Menina Sixtina, y bueno, por el tiempo que le ha costado, le está costando mucho el largo más duro de Arco Iris, y entonces está planteando si ese largo podría llegar al 8C más 9A, con lo que podría ser el multi-pitch más duro de España, quizás. A ver qué me dicen. Edu Marin ha realizado la segunda ascensión de Menina Sixtina, un 9A que combina las vías Las Meninas y Capilla Sixtina. Edu se ha tomado esta vía como un entrenamiento para su objetivo principal, que es encadenar Las Meninas hasta la segunda reunión, un 9A más barra B, que en estos momentos es la vía más dura confirmada en el museo. Edu tiene otro proyecto lejos de Rodellar, se trata de la vía de largos Arco Iris, en Montserrat, una antigua línea de artificial de Armand Bayard, que Marin se ha propuesto liberar. Después de encadenar Menina Sixtina y compararlo con el largo más duro de Arco Iris, Marin cree que la vía de Montserrat podría llegar al 8C más barra 9A. Durante los meses de septiembre y octubre, tendrá un pie entre Rodellar y Montserrat, motivado por cerrar todos los proyectos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Todo bien en Rodellar, pero nos mudamos del sector, nos vamos un ratito en el museo, nos ibas a contar de Sergio Verdasco, ¿no? Sí, Sergio parece que también se ha aficionado a los dobletes duros en el día y encadenó en ventanas la superclásica pata negra y venía el mismo día de encadenar vacaciones en Panamá, un 8C relativamente nuevo y muy diferente al tipo de escalada en Rodellar. Es medio una placa, ¿no? Es como una plancha desplomada, la verdad es que la línea se ve súper estética. Bueno, cuando vaya a desvisitar, sacar una fotita, aunque sea. Sí, a verla, porque probarla me parece que me queda un poquito grande. Si tiene unas cintas puestas, tal vez. Bueno, quizás sí, hay un par de pasos o tres. Nada, también, Sergio unos días después encadenó la super kingline de la piscineta, Cosi Fantute, un 8C más, precioso, un entorno espectacular, ¿no? Y nada, sigue motivado allí. Han suspendido la primera prueba de la Copa España en Barcelona. Sergio Verdasco es el jefe de equipadores en la Copa. Así que nos ha comentado que se va a quedar unos cuantos días más en Rodellar. No hay mal que por bien no venga. Eso es. De cierto modo, hay que aprovechar la situación y la oportunidad. Además de Ichi, otras chicas españolas han estado dándolo de duro en Rodellar. Sí, Marta Palov y Andrea Cartas se llevaron sus buenos 8 OVs en la zona. Me encanta que con el paso de las ediciones de los programas vayan apareciendo cada vez más chicas que escalan fuerte. Es decir, yo sé que en el mundo hay chicas que escalan fuerte, pero también está muy bueno que estén más visibilizadas. De cierto modo, no por un tema de publicidad ni nada, sino a mí me motiva. Es decir, no sé, por ahí suena un poco feo, pero si veo que una chica aprieta, me motiva a mí para apretar un poco más. Y la verdad es que me pone súper feliz que estén apareciendo cada vez más chicas apretando así de fuerte. Desde aquí os lanzamos a todas las chicas que veáis este noticiario. Si queréis dejarnos vuestros comentarios aquí debajo. Son bienvenidas. Quizás nos podéis descubrir algún Dark Horse, algún corcel negro que está por ahí encadenando duro. Así que, bueno, os invitamos a comentar en la sección de debajo de este vídeo. Y esperamos poder seguir hablando de mujeres así de fuertes, ¿no? Creo que vamos a seguir, creo que vamos a seguir. Bueno, Marta ya se había llevado 8C y esta vuelta, contada en su Instagram, que se sentía un poquito floja, que le estaba costando un poco la vuelta, pero bueno, se llevó Olideia, que es una combinación. Y la andaluza Andrea Cartas se llevó cada loco con su tema, un 8B, con un muy buen nombre. Andrea Cartas y Marta Palos se han mantenido muy activas durante las últimas semanas en Rodellar. Andrea ha conseguido liquidar uno de sus proyectos, cada loco con su tema, 8B, y ha empezado a trabajar sur la route de Madison, un 8B barra más. Por otra parte, Marta Palos, que vive en Rodellar desde hace aproximadamente un año, ha realizado la primera ascensión de Olideia, un 8B que es una variante de Olimpia, una vía que ya encadenó el año pasado y que sale por Paideia. Posteriormente ha realizado la primera femenina de Vitalik, un 8B que hasta ahora solo habían encadenado Dani Moreno, Gonzalo Larrocha y Pablo Broder. Nos mudamos un momentito a Rodellar nada más para hablar de Jaila Maciá, la escaladora de 12 años que subió de grado en Montserrat. Jaila había encadenado hasta 8A y se llevó su primer 8A más llamado Paula. Encadenó su primer 8A con solo 10 añitos y ha subido un escalón más dos años más tarde. Así que lleva una progresión, la verdad es que súper explosiva. Tremendo, muy bien Jaila, felicitaciones. Y queremos despedir este noticiario invitándoos a entrar en la página web de Epic TV, en la sección de la tienda. Si os ha motivado toda esta reta y la de encadenamientos en Rodellar, en la tienda podéis... Mundo de las chorreras. Mundo de las chorreras y los empotres de rodillas, ¿no? Sí. Algo que está súper de moda. Y nada, ahí en la tienda podéis encontrar varios modelos de rodilleras que seguro que se adaptarán a vuestros proyectos. Sí, vuestra ética es que si aprueban el uso de las rodilleras, ahí tienen para escoger su favorita. Y nada, nos despedimos hasta el próximo día. Os podemos avanzar que el próximo vídeo 100% de escalada será de Nena Alemán en Saint-Génez-de-Moune, encadenando una de sus últimas vías duras, que es Coyar-Ret-Legach, un 8B más muy conocido del sector de la Siberia. Así que nada, os dejamos con las ganas, pero lo podréis ver en poquitos días. Muchas gracias por sintonizarnos y hasta la próxima. Chao. Chao.